Bueno, esto para nosotros es muy importante porque jerarquiza, fortalece la oferta turística del destino. El producto de pesca deportiva para nosotros es fundamental, el desarrollo. Seguimos marcando una impronta en la gestión. Entendemos que es una de las actividades, de los productos turísticos más importantes que tenemos y que más beneficios puede llegar a dejar en nuestro destino. El trabajo con la Dirección de Festa Continental tiene de vuelta, digamos, un reflejo. Recordemos lo que fue el lanzamiento de la temporada, el primero de noviembre, lo que fue el trabajo para la extensión de la temporada en el Río Grande durante el mes de mayo. Y esta tercera acción es parte de una planificación, es parte, digamos, de lo que venimos hablando del inicio de gestión. Y poder darle la posibilidad al visitante y al local de que conozca el inicio de la pesca deportiva en un lugar hermoso como es la Estación de Piscicultura de Arroyo Baguil, bueno, hoy en día es una realidad. A una entrada, digamos, que va a ser un costo de 100 pesos, donde menores de 12, jubilados, personas con discapacidad y pensionados no van a pagar. Un horario que va a estar todos los días, de 8 a 20, y con la presencia los fines de semana de informantes turísticos que son parte del sistema provincial de pasantías que tenemos con el Ministerio de Turismo de la provincia. Así que, bueno, contento, digamos, de poder aportar una nueva actividad a Trevely. Y es una clara muestra de que un día más en el destino es más ingresos que quedan en el lugar y siempre con todos los protocolos sanitarios correspondientes para el cuidado tanto del personal como de los visitantes.